¡Mujeres hembra! ¡Qué fue! Cuidado con el cuavero, no compre ninguna estilla porque no es de cuava, na' ¡Ajá! María sin darte cuenta, tu estilla fue a comprar Pero no era de cuava y se puso a llorar Se dice que el cuavero, según lo que yo sé Dice que vendiendo cuava, pero es con mala fe ¡Mujeres hembra! Con el cuavero hay mujeres, ¡cuidado! Con el cuavero, la hijita de Virginia, como no sabía na' También compró una estilla y no quiso quemar Ramona se creía que cuava iba a comprar Pero salió una estilla muy mala de quemar ¡Mujeres hembra! Con el cuavero hay mujeres, ¡cuidado! Con el cuavero... ¡Ajá! ¡Tambarazo! ¡Cógelo! ¡Qué devenir de... ¡O las hombres que no es Cuerta de la vecina! ¡Cuídense, mujeres! ¡Ajá! ¡Cuidado! ¡Ajá! María sin darse cuenta, se tilla pa' comprar Pero no era adecuada y se puso a llorar Se dice que el juavero, según lo que yo sé Sigue vendiendo juavas, pero es con mala fe Mujeres, cuidado, con el juavero hay mujeres, cuidado Con el juavero, la hijita de Virginia, como no sabía na' También compró una estilla y no quiso quemar La mona se creía que el juavero iba a comprar Pero salió una estilla muy mala de quemar Mujeres, cuidado, con el juavero hay mujeres, cuidado Con el juavero hay mujeres, cuidado Con el juavero, mujeres, cuidado Con el juavero Mujeres, no es de cuavero na', no es de cuavero na' ¿Y de qué, vecino? ¡Yo te aviso! Noche de parranda, noche de alegría Bailando esta salve con Juana María Es Juana María, vieja bailadora Por eso le llaman la madrugadora La madrugadora y ya se levantó Ya está amaneciendo y el gallo cantó A rayar el día y trinero y señor Cantando la salve del madrugador Noche de parranda, noche de alegría Noche de parranda, noche de alegría Bailando esta salve con Juana María Es Juana María, vieja bailadora Por eso le llaman la madrugadora La madrugadora y ya se levantó Ya está amaneciendo y ya el gallo cantó Al rayar el día y trinero y señor Cantando la salve del madrugador Por eso le llaman la madrugadora El barrio Son animantes Su DA Son animantes Son animantes Estánired phone Son cosmé Son animantes Son界 Noche de parranda, noche de alegría, bailando esta salve con Ana María Es Juana María, vieja bailadora, por eso le llaman la madrugadora La madrugadora y ya se levantó, ya está amaneciendo y el gallo cantó Al rayar el día y viene el ruiseñor, cantando la salve del madrugador Mi compadre Cholo, el diálogo mayor Mi compadre Cholo, el diálogo mayor Priva de cantante y de computador Mi compadre Cholo, el diálogo mayor Mi compadre Cholo, el diálogo mayor Mi compadre Cholo es una maravilla Mi compadre Cholo es una maravilla Toca una guitarra con cuatro clavillas Mi compadre Cholo, el diálogo mayor Mi compadre Cholo, el diálogo mayor Las cuerdas de alambre y el puente de acero Las cuerdas de alambre y el puente de acero Y el que se la hizo es un zapatero Ay, 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 mi compadre Cholo El diálogo mayor Mi compadre Cholo, 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 el diálogo mayor Oye, este merengue que es el de la agarradera Oye, este merengue que es el de la agarradera No bailan las niñas y también las viejas No bailan las niñas y también las viejas La agarradera no la bailo yo La bailo una vieja y del tiro se murió La bailo una vieja y del tiro se murió Oigan mujeres cuando vayan a gozar Oigan mujeres cuando vayan a gozar La agarradera es lo que deben bailar La agarradera es lo que deben bailar Y a mi compadre y la vecina de al lado La agarradera seguro que han bailado La agarradera es lo que deben bailar La agarradera es lo que deben bailar Hoy, este merengue que es el de la agarradera Hoy, este merengue que es el de la agarradera No bailan las niñas y también las viejas No bailan las niñas y también las viejas La agarradera no la bailo yo La agarradera no la bailo yo No bailo una vieja y del tiro se murió No bailo una vieja y del tiro se murió Oigan mujeres cuando vayan a gozar Oigan mujeres cuando vayan a gozar La agarradera es lo que deben bailar La agarradera es lo que deben bailar Esta es la salve para el marinero Para que la cambie entre mar y cielo Ay, 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 ay Mariguero arriba, vamos a navegar La Virgen de Carmen siempre ha de cuidar Cuando el marinero sale a navegar Ae, 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 marinero arriba, vamos a navegar Mi barco navega, ya venga al tamar, y la luna bella ya se ve brillar Ae, 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 marinero arriba, vamos a navegar Esta es la salve para el marinero, para que la cante entre mar y cielo Ae, 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 marinero arriba, vamos a navegar Ae, 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 marinero arriba, vamos a navegar Ae, 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 marinero arriba, vamos a navegar Señor policía Saque su macana Le digo mariana A salgues nos días Ay se pelea Esté preparado Porque yo no como Cuellito planchao Ay Mariana Ay por Dios Mariana Yo te distendo también Porque tengo mis macana Los policías y su acompañante Echemos pa'lante Defiendo a Mariana Que hay jabonita de presentación Mariana es la dueña de mi corazón Ay Mariana, por Dios Mariana Yo te defiendo también Porque tengo sin más ganas Ay Mariana Por Dios Mariana Yo te defiendo también Porque tengo sin más ganas Ay Mariana Ay Mariana Yo te defiendo también Porque tengo misma ganas Desde que te muestro aquí Que la mujer de Florentino En la pasada especial Y hablando de tu vecino No se puede soportar Porque siempre tiene un chiste De mujer tan majada Que la mujer de Florentino Es de que te muestro aquí Que la mujer de Florentino Se la pasa a ver de tu vecino Y hablando de tu vecino No se puede soportar Porque siempre tiene un chisme Que mujer tan majada Que la mujer de Florentino Toma romo y toma vino La mujer de Florentino Que mujer tan pentecilla La mujer de Florentino Que mujer tan majadera La mujer de Florentino La mujer de Florentino Que mujer tan majadera La mujer de Florentino Que Florentino La mujer de 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 Florentino Escucha mi salve para que goces la vida Y bailala siempre, negrita linda querida Escucha mi salve para que goces la vida Y bailala siempre, negrita linda querida Alegre venimos por la mañanita Cantando las alpes del agua bendita Con unas maracas, panero, fuir y tambora Se toca mis alpes, sabroso ritmo de moda Alegre venimos por la mañanita Cantando las alpes del agua bendita Música Música Yo no creo en sociedad, eso es pura moriteta Yo no creo en sociedad, eso es pura moriteta Lo que vale el caballero es la papeleta Y aprovechate en tu juventud Que después de viejo Que después de viejo caramba te come el cucuco Música Muchos que tienen dinero y no lo quieren gastar Muchos que tienen dinero y no lo quieren gastar Pero el día que se mueren no se lo pueden llevar Y aprovechate en tu juventud Que después de viejo caramba te come el cucuco Música Muchos viven con orgullo Pero yo les soy sincero Muchos viven con orgullo Pero yo les soy sincero Que el orgullo se le quita Camino de cementerio Y aprovechate en tu juventud Que después de viejo caramba te come el cucuco Música 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 Aprovechate en tu juventud Que después de viejo caramba te come el cucuco Música Música Oye muchachos Oye muchacha yo te decía no te pegaras tanto al panal Sin saber como ni cuando iba a salir todita y nada Por estarte en caramazo Música 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 Bien que Mercedes te lo decía es donde es el diablo ese bopachipa que no te pegue de sus panas te picaran las avispas Por estar cucuruteando Por estar cucuruteando Te picaron las avispas Por estar el son de su mano Te picaron las avispas Por estar con Luis jugando Te picaron las avispas Música Música Dice tu mamá Dice tu papi Que mi condena Pronto vendrá Porque eso no Te picaras Porque Te picaron las avispas Te picaron las avispas Te picaron las avispas Por estar cucuruteando Te picaron las avispas Música Música Dice tu mamá Dice tu papi Que mi condena Pronto vendrá Porque eso no Se queda Porque Tú estás Toita Por estar cucuruteando Te picaron las avispas Por estar Te picaramando Te picaron las avispas Por estar con Luis jugando Te picaron las avispas 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 Música 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 Confesora ve Que te estoy amando Mira que sin ti Yo vivo penando Por Dios confesora Tenme compasión No seas tan ingrata Vendame tu amor Laura, Rosa y Luz Fueron mi alegría Pero tú serás La desgracia mía Por Dios confesora Tenme compasión No seas tan ingrata Vendame tu amor Música Música Yo te quiero Yo te quiero más Que a la vida mía Pero se olvidar De la noche al día Por Dios confesora Tenme compasión No seas tan ingrata Vendame tu amor Laura, Rosa y Luz Fueron mi alegría Pero tú serás La desgracia mía Por Dios confesora Tenme compasión No seas tan ingrata Vendame tu amor 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 Confesora ven, que te estoy amando, mira que sin ti yo vivo penando Por Dios confesora, tenme compasión, no seas tan ingrata, ven dame tu amor Laura, Rosa y Luz fueron mi alegría, pero tú serás la desgracia mía Por Dios confesora, tenme compasión, no seas tan ingrata, ven dame tu amor Vecina, vecina, llegó el cuavero a coger su estilla, hurga Ahí llegó el cuavero, ahí vecina, coger su estilla Ahí llegó el cuavero, ahí vecina, coger su estilla La cuava buena y vecina, que es la vecina La cuava buena y vecina, que es la vecina Que caja es tan buena, vecina, que cuava sabrosa Con plata una estilla, vecina, y verá que goza Que cuava tan buena, vecina, que cuava sabrosa Con plata una estilla, vecina, y verá que goza Llegó el cuavero, ahí vecina, coger su estilla Llegó el cuavero, ahí vecina, coger su estilla La cuava buena y vecina, que es la vecina Tancuada buena y vecina, tiene resina ¡Eh! ¡Míralo, que le rico! ¡Cómo mueve los pies! ¡Vale, cabosa! ¡Oye! Me llegó el cuavero, hay vecina, a coger su estilla Me llegó el cuavero, hay vecina, a coger su estilla Tancuada buena y vecina, tiene resina Tancuada buena y vecina, tiene resina Llámame a María, vecina, que esté en la cocina Pa' que compre cuava, vecina, con buena resina Llámame a María, vecina, que esté en la cocina Pa' que compre cuava, con buena resina Me llegó el cuavero, hay vecina, a coger su estilla Tancuada buena y vecina, tiene resina Tancuada buena y vecina, tiene resina ¡Oye! ¿Cómo se goza? ¡Lola, lola, vecina! ¡Lola, lola, 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 lola! ¡Eh! ¡Vecina, vecina, 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 tiene resina Y es que se goza Ya llegó el cuavero, hay vecina, con esa estilla Llegó el cuavero, hay vecina, con esa estilla La cuava buena y vecina, tiene resina La cuava buena y vecina, tiene resina Qué cuava tan buena, vecina, qué cuava sabrosa Compraste, vecina, vecina, y verás qué goza Qué cuava tan buena, vecina, qué cuava sabrosa Compraste una estilla, vecina, y verás qué goza Llegó el cuavero, hay vecina, con esa estilla Llegó el cuavero, hay vecina, con esa estilla La cuava buena y vecina, tiene resina La cuava buena y vecina, tiene resina ¡Vecina, vecina! Se fue el cuavero y no compró su estilla La cuava buena y vecina, tiene resina